Vemos un circo, vemos un circo. Muchachos, quiero felicitarlos, Santiago, Gabriel, espero hayan disfrutado del entrenamiento. Esta es la idea de que cuando ustedes ya estén con nosotros en el grupo Arturo, este es el tipo de entrenamiento, el tipo de trabajo que vamos a estar haciendo, sobre todo tú. Tú ya el próximo año vas a estar en la categoría de Agorrión y vas a tener la posibilidad de estar con los grupos acá en Confernalco y vas a tener el entrenamiento específico de barqueros. Ok, los felicito, los divertimos mucho, ellos también se divirtieron con ustedes y quiero un aplauso para ellos muchachos. Recuerden que vamos a hacer una vez al mes listo el primer martes de cada mes, de aquí hasta diciembre. Ok, muchas gracias muchachos, gracias a todos.